En sólo un mes desde la entrada en funcionamiento el pasado 20 de diciembre de la línea 1 completa del tram ya se han registrado 135.000 usos de este vehículo sostenible, puntual, seguro y accesible. Este dato pone de manifiesto la buena respuesta de los usuarios que ven las ventajas de este servicio que une la zona de la UJI con el Grau y que también acerca al centro de la ciudad. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, muestra su satisfacción por la rotunda aceptación del tram por parte de los castellonenses, por lo que ya se está trabajando para ajustar horarios para ofrecer un mejor servicio. En este balance que hemos realizado del primer mes de funcionamiento estamos muy satisfechos pues ha sido utilizado 135.000 veces, ha habido 135.000 usos de este moderno sistema de transporte que la ciudad de Castellón está disfrutando, como digo, y dando servicio a todos estos vecinos y vecinas que lo utilizan para hacer este viaje desde la zona oeste a la zona este, desde la Universidad de Chaume I al Grau. Estamos ahora también trabajando para, tras este mes de funcionamiento, ir viendo cuáles han sido las necesidades de frecuencia y de horarios y el funcionamiento que ha tenido para mejorarlo y ponerlo en plena satisfacción de los usuarios de dicho tram. Los bonos para acceder al tram se pueden adquirir en más de 100 establecimientos de la ciudad, principalmente en kioscos y estancos.